Faltando los resultados comunales, Canal Roco TV entrevistó a los candidatos de las dos listas a la presidencia regional del Partido Demócrata Cristiano, encabezadas por Doris Dinamarca y Paz Foisic, quienes reconocieron la importancia de los militantes para fortalecer el partido. Una tremenda gratitud en todas las comunales que han concurrido a los locales de votación y han dado la preferencia por nuestra lista. Sin embargo, este es un evento fraterno. Aquí no hay ganadores de lista 1 y lista 2, sino que gana la democracia cristiana porque llevó harta militancia a votar. No toda la que hubiésemos querido, pero con la representatividad que hubo, estamos muy contentos y muy agradecidos. Estamos felices porque fuimos capaces de demostrar que la democracia cristiana está viva en Aysén, que somos capaces de levantar un proceso eleccionario transparente, participativo, y eso nos deja llenos de esperanza y fe en que somos un partido que vamos a seguir aportando al desarrollo regional. Cerca de 8 mil militantes participaron de la elección territorial del Partido Demócrata Cristiano, marcando un alto compromiso partidario, considerando que en 8 regiones no hubo competencia por presentar listas únicas regionales. De acuerdo a los resultados preliminares, en la región de O'Higgins habrá segunda vuelta y en la Araucanía se está a la espera de las actas finales, por existir un estrecho resultado. En la región de Aysén salió electa Paz Foisi con 103 votos versus Doris Dinamarca, quien obtuvo 88 sufragios.